Namaskar Hoy, porque lo prometí a algunas personas, voy a hacer un video sobre cómo resolver los problemas Todos tenemos problemas, yo también, y definitivamente los problemas se deben resolver de algunas maneras Pero algunos son como obstáculos insurmontables, pero otros son problemas que se van a resolver Entonces, sin mirar a libros o nada, simplemente te voy a transmitir cómo hago yo A mí me funciona, te puede funcionar a ti, y pienso que te va a funcionar Vamos a mirar la parte del mundo y el sufrimiento Al final de la cuenta, los problemas dónde vienen, de adentro o de afuera La mayoría de los problemas vienen de hacia afuera, de afuera hacia adentro Los demás me crean problemas, el ambiente me crea problemas De vez en cuando tengo problemas internos, pero muchas veces porque me han programado externamente con esos problemas Entonces, en todas las casas hay problemas Una vez una mujer perdió el hijo, un bebé Y estaba desesperada Y se va a dar un maestro y le dice Maestro, yo sé que tú tienes el poder de salvar a mi hijo, hazlo, por favor, te lo pido Y el maestro le dice, listo Yo estoy totalmente listo a hacerlo Pero me falta un poder Y me lo puede dar, este poder, una familia donde no hay ningún sufrimiento No hay muertos No hay muertos Entonces, voy a buscar en toda la vereda, en todo el village Donde, si alguna familia no hay ningún sufrimiento y muerte Y esa persona me va a ayudar a mí a darte el poder para dar vida a tu hijo Y la mujer se va y toca todas las puertas, todas las puertas Y en todas las casas había muerte y sufrimiento Todas El mundo está lleno de sufrimiento No lo podemos evitar Entonces, una vez que ya lo hay ¿Cómo vamos a ver estos problemas? Los problemas son enemigos o no En el momento que aprendemos que no son enemigos Tal vez empezamos a ver la percepción diferente ¿Por qué? Porque todos estamos sufriendo ¿Y por qué sufrimos? Porque somos todos humanos Y cuando sufrimos, cuando estamos dormidos Más dormidos somos y más sufrimos Una persona que despierta, una persona que se eleva espiritualmente, no sufre Normalmente hay tres tipos de personas La persona que crean los problemas La persona que sufren de los problemas Y la persona que resuelven los problemas Los primeros son los dormidos Los segundos son los buena gente que están empezando a despertar Y los terceros son las personas, los maestros realizados Ellos nunca, eso te resuelven los problemas Entonces necesitamos crecer en las escalas Como te he dicho, yo también tengo problemas Y he tenido muchos problemas Y me he encontrado con muchos problemas Porque he viado y he vivido en varios países del mundo Entonces, debo aprender el idioma Debo aprender el sistema de vida La idiosincrasia Debo aprender muchas cosas Y además, me debo encontrar con que Con los estafadores, como todos los demás La gente piensa que porque soy un monje Y porque soy extranjero Entonces soy un idiota Entonces puedo aprovechar de mí Y yo no creo eso, absolutamente Entonces, claramente se crean choques Y se crean cosas Si yo quiero manejar un proyecto como este aquí Yo tengo muchos problemas No personales, pero son problemas Entonces, ese problema yo lo debo resolver De una manera o en la otra Entonces, ¿cómo lo hago? Muy bien La primera cosa que debo entender Y que esto me ayuda en la parte espiritual Es entender si es una acción reactiva o es original ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos reacciones o cosas que nos pasan Donde no tenemos ninguna culpa Dicimos que yo estoy al lado de la carretera Tranquilo, esperando el bus Y me llega una moto y me arrastra Tengo un accidente, el chico pierde el control Y bam, me choca y me manda al hospital Ahora, ¿yo qué le hice al chico? Absolutamente nada Esa es una reacción reactiva Yo estoy pagando una reacción de una acción Es un problema serio Pero, ¿qué está pasando aquí? Nada Yo no puedo hacer nada con eso ¿Ok? Y la otra cosa es una acción original Yo tengo un problema Porque yo mismo me lo estoy creando Estoy haciendo algún problema Estoy haciendo alguna acción Que me causa un problema como reacción Entonces, entender eso es ya muy importante ¿Por qué? Porque a veces nosotros, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos impotentes Enfrente a las cosas que nos pasan Sí, pero si está fuera de mi control Como yo estoy al hospital Porque un chico se tiró encima de mí con una moto ¿Qué culpa tengo de eso? Lo debo aceptar en esa manera ¿Ok? Entonces, la otra cosa es Si el problema es personal O organizacional o social Decimos que yo tengo un problema Porque hizo un error Eso es mío Yo lo hice Yo hice la burrada Y yo pago por ese problema La otra cosa es Como en este caso La fundación No son problemas personales No son problemas personales Entonces, uno lo enfrenta Con una tranquilidad Totalmente diferente De como si es algo personal O es algo que toca Mi fibra interna Porque yo estoy sufriendo más Pero si un problema Dice, ah, necesitamos esta cosa Listo, eso lo resolvemos Pero eso es importante saberlo La otra cosa es esta ¿Qué son los obstáculos? Eso es importantísimo Los obstáculos para mí son grandes amigos Los mejores amigos ¿Por qué? Porque cada obstáculo Es una de mis creencias Me prepara para crecer más A nivel espiritual Dicimos que Está alguien que me está Mandando estos obstáculos Para volverme más fuerte Como se dice Que el agua Te hace duro el huevo Y te ablanda la zanahoria O la papa ¿Va bien? ¿Qué pasa? Que es así Me está volviendo más fuerte No más duro Más fuerte Más poderoso ¿Por qué? Porque me está preparando En algo Que yo ni siquiera sé Pero me está preparando Me está haciendo evolucionar Entonces eso es muy importante Me da más fuerza Claramente Me da oportunidades Porque a veces Cuando llega un obstáculo Yo lo tomo ¿Cómo? Como algo negativo Ay me robaron Ay me pasó esta cosa Tú no sabes Por qué está pasando Una de mis creencias O de mi filosofía de vida Es que todo lo que pasa Es siempre lo mejor Siempre Entonces Si me llegó un obstáculo ¿Qué significa eso para mí? Me llegó Es lo mejor No sé por qué Pero es lo mejor Y después entiendo En el momento no entiendo Pero después entiendo Por qué es lo mejor Entonces ese obstáculo Ya no es terrible Es algo Que me sirve Para volverme más fuerte Entonces Como oportunidad Es también un reto Eso es muy bonito ¿Por qué? Porque si tú eres un luchador Te llega una cosa Y dices Bueno Vamos a ver si lo logro No te pone abajo Y te dice Ay no ¿Cómo me pasó eso? No Dices Uy me pasó eso Voy a retarme Voy a retar Voy a ver Cómo lo voy a vencer Eso es interesante Para una mente de luchador Otra cosa es que Muchas veces los obstáculos Son paradigmas Son paradigmas Son creencias Que nos han puesto ¿Ok? Y eso es todo el tiempo Es como decir La gente tiene miedo De los espantos Muy bien Eso Mira Nosotros aquí vivimos En una vereda En el campo Y un campesino No se va de noche ¿Por qué? Porque desde allá Aparece una luz Y está alguna cosa Que sale No hay luz Yo he ido allá No pasa nada Ahora ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le pusieron Esa cosa en la cabeza Entonces tiene miedo Es un obstáculo Para él Él no puede pasar De esa carretera ¿Por qué? Porque Hay algo que aparece En su cabeza Y cuando yo voy con él No pasa nada ¿Cómo te parece? Entonces Todo ese obstáculo Como lo enfrentamos Sin miedo Sin miedo Con ¿Cómo se llama aquí? Berraquera Con valentía Otra cosa es Necesitamos entender Cuál es la esencia Del problema Debido a qué es Obstáculo A veces Es por dinero Por tiempo O por sentimiento Y ego Cosa que es lo más fuerte O por ignorancia O por maldad ¿Por qué me llegó Este obstáculo? ¿Por qué esa persona Me probó a estafar? ¿Por qué esa persona Me robó? ¿Por qué esa persona Me está Está diciendo Esta cosa de mí? ¿Va bien? Lo está haciendo Por maldad Lo está diciendo Porque Yo hice algo En contra de su ego O porque está ganando Un dinero Por eso Por decir esas cosas Yo no lo sé Pero es bueno Que lo analice Porque un obstáculo Es simplemente Un rompicabeza Ok Entonces Si tú lo ves Como una cosa Ay me llegó L'obstáculo Te tiro para abajo Y ya No tiene nada Que hacer Y la otra cosa Y la otra cosa Es que tú Lo miras en los ojos Y dices Wow Esto aquí Un rompicabezas Muy interesante ¿Cómo lo voy a resolver? Entonces Debo entender Si viene De la maldad De la ignorancia A veces Una persona Te hace daño Sin saber O te hace sufrir Sin saber ¿Por qué está haciendo eso? Dicimos que Me han escrito Algunas personas Que tienen dificultad Con los papás Mi papá es así O me dicen esas cosas Y me tiran siempre abajo Ahora ¿Por qué lo están haciendo? ¿Por maldad? No No creo ¿Por dinero? Tampoco ¿Por tiempo? No ¿Por qué lo están haciendo? Por ignorancia ¿Sí? Entonces Ellos no saben Nadie le ha dicho eso Nadie le ha explicado eso Entonces ¿Qué pasa? Que tú Debes enseñarle Ahora Es un obstáculo Definitivamente Es un obstáculo Vivir en una casa Con personas Que te tiran abajo Y que son negativas Es un obstáculo Como tú lo enfrentas Es otro cuento Porque Una de las cosas importantes Es que tú eres El 100% Responsable De lo que te pasa ¿100% ¿Sabes por qué? Porque Tú eres No eres responsable Por la acción Pero eres responsable Es por tu reacción Como tú reaccionas Eso es tuyo Si mi papá Me ha tirado abajo Toda la vida Y ha dicho Que soy un inútil Y que no soy bueno En nada Ese es su problema ¿Cuál es el mío? Reaccionar De la manera correcta Muy bien Porque eso No es Que yo pues Yo lo pruebo Yo no Pero ego Es otro cuento Pero Eso no es La manera De Tirarte abajo O hacerte tirar abajo Ok ¿Cómo me actúo yo En eso? Muy bien La primera cosa es Ya pasó Se fue En el momento Que llega un obstáculo O un problema El problema Ya está Si yo lo tengo al frente Ya está Entonces Si ya está Significa que ya pasó Y si pasó ¿Cuál es mi problema con él? Ya que ¿Qué debo hacer? Este es el problema Esta es la solución Entonces ya lo miro aquí Miro acá Nel momento que miro acá Ya la cosa cambia Porque mi mente Se queda Se nutre Le encanta nutrirse Ay que pesar Mira como hicieron mal Mira como me trattaron mal Ay terrible Si? Si enfocado Hace el problema ¿Cuál es la solución? ¿Cómo resuelvo esto? Si La mayoría del tiempo Mira a mí me han pasado cosas Que Una vez me atracaron Me atracaron Me fui al banco Necesito ir a Estados Unidos Con una plata Está bien Buena Y Y Y Y obviaba el día después Entonces tuvimos que ir al banco Sacar en efectivo ¿Y qué pasó? Llegaron con pistolas Y nos atracaron A los tres segundos Que se fueron Y yo abrí la puerta De mi casa Porque lo hicieron Afuera de la puerta De la casa Ya estaba pensando ¿Dónde me encuentro Ese plata otra vez? Porque yo debo viajar Mañana Pasado mañana Debo viajar Pasado mañana Mi mente Ya no estaba en eso Ya se había ido ¿Ok? ¿Dónde estaba focalizado? En la solución ¿Cómo resuelvo esto? Ya el problema está ¿Cómo resuelvo el problema? Debo cambiar la chapa Porque se lleva una chave Y todas esas cosas Blocar la tarjeta Todo ese tipo de cosas Pero La primera cosa Era ¿Cómo resuelvo Este problema? ¿Qué podía hacer yo? Ay Me robaron Ay ¿Por qué? Ay Idiota ¿Por qué hice eso? Sí Idiota me lo dije Pero Me lo dijo Me lo pensé Y me fui adelante Porque en ese momento No era el momento Dice mi idiota En ese momento Era el problema El momento De resolver el problema No No pensar en el problema Ok Entonces Otra cosa importante Es Lo estamos diciendo La energía vital Yo tengo una energía Limitada como tú Entonces ¿Qué pasa? Si yo pierdo tiempo Y energía En lo que está Más allá de mi control ¿No te parece idiota? Es más allá de mi control No tengo nada que hacer con eso Yo organizo un piquenico Organizo un retiro Organizo un programa aquí Y me llegan 200 personas Y empieza a llover Y llueve Y me daña el programa ¿Con qué me enojo? Con las nubes O con el clima Maldito sea Como así Que me está tratando O me la tomo con Dios mismo ¿Qué hago? Debo encontrar una solución ¿Sí? Entonces Eso está más allá De mi control Yo no puedo Debo solamente tirar la solución Y si la encuentro rico Si no la encuentro Ya me la aguanto Y así pasa con muchas cosas Y con muchas personas Tú estás En un ambiente laboral Que es muy pesado O te encuentras la solución O te vas de allá Pues no hay otra No puedes hacer nada O tú te vuelves muy fuerte Para superar las dificultades O menos te va ¿Ok? Entonces Porque también yo sé Que mi reacción Es una nueva acción Toda la vez Que yo hago Una reacción Es una acción Me roban Me encuentro una solución ¿Esta solución qué es? Una acción nueva Yo cambio mi vida Debo hacer otras cosas Debo tomar Una Decisiones Que antes no había pensado Eso es La flexibilidad mental Que también me sirve En el Resolver los problemas Ok Esta es La velocidad efectiva Cuando debo resolver un problema Debo ser veloz Efectivamente veloz No simplemente veloz ¿Ok? Entonces El hecho que yo tengo Claridad mental Y decisión en el actuar Eso me da Poder Fuerza Muchas veces Los problemas Como hemos dicho Vienen de los demás Entonces Ellos no saben Cómo yo voy a reaccionar Pero yo debo reaccionar Y más veloz Yo reacciono Y con más velocidad Yo resuelvo el problema ¿Ok? ¿Qué más? Vamos adelante Las soluciones Ok Hay una solución interna Como yo lo veo Hacia dentro Y la solución Y la solución es Prática externa Que tú vayas a sufrir Por ese tipo de De error Entonces Tú te pides Perdón A ti mismo ¿Ok? ¿Y por qué? Porque regresa al ser ¿Ok? En el momento Que tú regresas al ser Automáticamente Encuentra paz ¿Por qué? ¿Dónde está el problema? En la mente Abajo En el ser No hay este tipo De problema Y esto te ayuda A mantener Un controlo mental ¿Por qué? Porque además Se usa tu intuición Tú sientes Por qué está pasando Esas cosas Tú sientes El por qué Por qué te pasó Por qué hiciste Su error Entonces te perdona Y vas adelante ¿Qué más? El discernimiento Te dice Junto a la intuición Cómo Cómo debe actuar Entonces Hay muchas maneras De actuar Con las personas Que te hizo eso O con el problema Que te pasó Una cosa es Tener compasión Mi papá Que son así Que me tiran Abajo Todo el tiempo Siento odio Por ellos Puedo sentir Compasión ¿Por qué? Porque si mi papá Sufrió mucho Y sufrió mucho Cuando era joven Y probó el hambre Definitivamente Él ya ha sido Entrenado mentalmente Ha sido adiestrado O programado Que ahora Eso no lo puede No lo puede sufrir más Entonces está muy Amarrado con la plata Y está muy Muy egoísta ¿Por qué? Porque ahora Si yo conozco La historia de él ¿Qué pasa? Simplemente Me da pena Siento compasión Pero lo perdono Al mismo tiempo Otra cosa es Perdono a los demás Pero al mismo tiempo Corto lo tóxico Yo no voy a aguantar Personas tóxicas Que me crean Problemas Todo el tiempo Como he dicho O lucho Y voy a vencer O me voy No es que haya otra O yo voy a dar batalla O yo simplemente Me retiro No sirve No voy a perder Energía en eso ¿Ok? Mira Decimos que Yo tengo Me encuentro con una persona Y esta persona Me dice Yo soy Una persona Que no cree en Dios Entonces Vamos Que vamos a discutir Ahora Yo puedo hacer dos cosas Uno es perder Cuatro o cinco horas Con esta persona Y el otro es irme Le digo No, ¿sabes qué? Chao ¿Y por qué? ¿Cómo? Sí, ves que usted Entonces no es capaz De programar Chao ¿Por qué? Porque yo siento Esto Lo que me da la intuición Que la mente De esa persona Es tan densa Que cualquier cosa Que yo le ponga O le voy a explicar No lo voy a entender Es muy denso Entonces ¿Qué va a pasar aquí? Que la persona va a decir Sí, ves El Dada tiene miedo De hablar conmigo Dele Dele Tengo miedo ¿Cuál es el problema? Lo que tú piensas Lo que esta persona piensa A mí me resbala Esa es otra cosa Que te ayuda ¿Por qué? Porque simplemente No me interesa Porque es cinco horas De mi tiempo Para hablar De algo Que no va a cambiar Nada En él Si al contrario Está una persona Que yo siento Que tiene Está Que está Está buscando Es todo Más de eso No tengo problema Pero Debo entender ¿Qué más? Evaluar Entonces El desgaste De energía Claro Dice ¿Cuánta energía Voy a tomar? ¿Cuánta energía Voy a perder? Eso es como una cosa Matemática Y si Yo puedo hacer algo bueno Y me saca Doscientos de energía Lo hago con gusto Y la energía Va a recuperarse Después Además Me va a inspirar Pero si yo Debo perder El cincuenta Y de una manera Inútil Yo lo voy a ahorrar Es más importante ¿Qué más? Muy bien La parte práctica La primera cosa Que yo hago Es Me desapego Del problema ¿Ok? Ya he evaluado Como el problema ¿Por qué pasó? ¿Quién lo hizo? Todos los tipos de cosas Me desapego Del problema Ya El problema No me toca ¿Ok? Y debo ser Flexible Si yo busco Una hoja Y la vuelvo Así No le pasa nada Busco un palito Lo volteo Va bien Se rompe Entonces La flexibilidad Es demasiado importante En resolver un problema Lo hablo con honestidad Otra cosa importante Es Enfrentar La persona O el problema Que sea Enfrentarlo Que hacemos nosotros No nos escondemos Ahora con eso Va a tocar esa parte Pero es Yo lo enfrento Chiamo a la persona Digo Venga Hablamos Hablamos ¿Por qué? Porque estoy convencido Que si están dos personas Si no es una cuestión De maldad Claro Si están dos personas Con sinceridad Se puede negociar Lo que sea Repito Lo que sea Es cuestión de Hablarlo Si yo hice un error Me disculpo Clarísimo E importante Si es necesario Que esta maldad Ataco Pero ataco duro Y sin rabia Ya expliqué La parte de la rabia Pero si me debo defender Yo no voy a hacerle Pasar nada a nadie Yo me defiendo Si tú me estás atacando Yo me defiendo Yo soy un adversario Bastante temible ¿Por qué? Porque no te la voy a hacer pasar Si es necesario Si no es necesario Yo entiendo Esos son los casos extremos Pero es importante También Considerarlo Porque estamos tocando Todos los puntos Puede pasar Que es mucho Mucho mejor Una vez que tú analizas Que tipo de problema Quien te lo creó Y por qué te lo creó Ignorar el problema Es simplemente una estrategia Yo te ignoro Completamente No me sirve Ni hablar Ni enfrentarte Porque es la cosa mejor Para mí En ese momento Entonces Otra cosa Que para mí Importante Y a nivel espiritual Es cuando tengo un problema Hago todo lo mejor Para poderlo resolver Y después La parte mejor Es me entrego a Dios Pero después Que yo hice lo mejor Para resolverlo No antes ¿Ok? Después Así que estoy tranquilo Y seguro De eso Muy bien ¿Qué hace la gente Normalmente? ¿Y por qué la gente Tiene tantos problemas? Mira aquí Mira que pensé Uno es Esperar que pase ¿Sí o no? Dice Ay tengo ese problema No, no, no No quiero saber nada Eso va a pasar No, no va a pasar El problema se queda allá Rarísimamente va a pasar Si hay un problema Lo va La otra cosa es Aplaza la solución No lo enfrenta directamente Lo aplaza Y lo aplaza Y a veces se vuelve más Y más grande Y más problemático Le da pena Esa es otra cosa Que la gente Le da A enfrentar al otro A ofender Y pena ajena Esas son tres cosas Que yo he encontrado Aquí en América Latina ¿Vale bien? Que yo enfrento al otro No, no, no O yo le digo esta cosa No, es mejor que no Pero es el problema El señor es problemático ¿Por qué no le digas? Dígale No, no, no Qué pena Qué pena ¿Cómo le voy a decir eso? Dícile Si es problemático Tú le dices Si la persona te crea un problema Dícile ¿Sí? ¿Por qué? Porque el señor no le dice ¿Qué? ¿Sí? Mira Hace un tiempo Estaba un tipo Aquí cerquita En una casa Aquí cerquita Que empezó a molestar Con un equipo de sonido Pero fuerte Y una música Que definitivamente No es de mi agrado Entonces me acerco Y le digo Por favor vecino ¿Me puede dar Esa cosa Su volumen aquí? Dice ¿Por qué? Ah Porque en mi casa Hago los berracos Que quiero Digo Claro Claro Pero me llega a mí también ¿No te parece? Dice No ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cómo resuelvo ese problema? El tipo no lo entiende Lo amenazo ¿Cómo? Nosotros Aquí en Babanagar Tenemos agua Y la agua de él L'agua que él toma Nos pasa de nosotros La creamos nosotros Pues del monte Dice Ah entonces ¿Cómo te parece Que yo tiro Agroquímico En el agua Que tú te vas a tomar? ¿Cómo te parecería eso? Eso lo hago en mi tierra Yo hago lo que me da la gana ¿Cómo harías tú? ¿Qué piensas tú Si yo haría eso? ¿Te gustaría? Ah no ¿Cómo así? Ah ¿Cómo así hermano? Entonces hacemos una cosa Bajamos la música Y el agua va a ser Bonita Yo no lo habría hecho Pero Uno muestra los dientes Y a veces Funciona ¿Ok? Eso es como Manera Para resolver problemas Muy bien La otra cosa Entonces Esperar que pase Lo ignoramos O nos sentimos culpables Y pecadores Esa es la cosa Más absurda Que tú puedes hacer El problema pasó Fues un idiota Hiciste un error Paga por ese error Pero Que tú te sientes culpable Y pecador Y sufre con eso Las personas exitosas Lo hiciste Ya ¿Voy a pagar por eso? Claro ¿Enfrento? Sí ¿Que por eso me sienta culpable? No Fui un idiota Yo no soy perfecto Hice un error Ya ¿Qué más? Voy adelante Esa es la fuerza Que te hace Te mantiene Te mantiene Porque la gente se siente culpable Por la cosa que hizo Yo hice una cosa Hace 20 años Y todavía estoy sufriendo Pues que Ni siquiera Nadie se acuerda Solamente tú Saca eso adelante Saca atrás Y adelante ¿M? Ok Entonces Te sientes responsable Hace la parte del avestruz ¿Esto sabe cómo es el avestruz? Se pone con la cabeza abajo Muestra el trasero arriba Y dice Ay no, no Nadie me ve Estoy tranquilo No Eso no es Enfrenta el problema Ok Vamos adelante La otra cosa es El idioma de usar ¿Va bien? Muchas veces Cuando nosotros Vamos a hacer Tenemos problemas ¿Va bien? Tú piensas Lo que te gustaría Que no ocurriera Y no lo que Te gustaría ocurriera Tú estás poniendo Estás como Atrayendo cosas negativas No quiero estar enfermo ¿Qué significa? Estoy enfermo No quiero tener estrés No Debes pensar Quiero una vida sana No quiero tener estrés No Te debes hacer Todo ese tipo de cosas mental ¿Por qué? Porque El estrés Puede ser un obstáculo Los vecinos Pueden ser un obstáculo La gente puede ser mala Pero tú te debes hablar De una manera correcta El momento que tú te hables De una manera correcta También Resuelve eso Y la última cosa Que Esto Pero es una cosa Un poquito más larga Es cuáles son los valores La filosofía de vida Que tú tienes ¿Ok? Como te estaba diciendo Si yo pienso Que todo lo que pasa Es lo mejor Siempre ¿Cuál obstáculo Me puede tocar a mí? ¿Ok? Si yo pienso Que yo soy Como una pelota loca Que tú me tiras en el piso Y yo ¿Cómo se llama? Reboto con mucha más fuerza Y no soy como un nuevo Que me tiras en el piso Me hago en pedazo Muy bien ¿Qué va a pasar? Tú atácame Y tú verás Pero la vida Me ataca todo el tiempo Entonces ¿Qué hago yo? En el momento Que tengo Unos valores Unos principios morales Y una filosofía De vida Poderosa No hay Ningún obstáculo Que me pueda tocar Ningún problema Me puede tocar Eso ¿Cómo lo resuelvo yo? Ahora Tú lo puedes resolver De una manera sencilla ¿Ok? Cada uno Tiene su filosofía de vida Tiene sus creencias Más creencia positiva Tú tienes Más Tú estás centrado En tu ser Y más Tú puedes resolver Cualquier tipo de problema Esa es una seguridad Porque a mí me pasa Entonces Esa es mi método Si lo quieres usar Usalo Piénsalo Vátelo a hacer Vátelo a ¿Cómo se llama? Analizar Porque es una cosa Una cosa es escucharte un video una vez Una cosa es que tú lo analizas Te lo estudias Y lo Lo pones en práctica Y para ver si funciona o no A mí me funciona Y te puedo asegurar Que te puede funcionar a ti también Espero Que lo pueda usar Y que te pueda servir Namaskar Vátelo a ti también Vátelo a ti también Vátelo a ti también Cómo se llama